VOLA DE OOOH Jejeje Canta de OOOH OOOH Hostias, ¿pero quién no ha venido a verme? Has hecho por la ariarte un torpijo, ¿quién va a ser? Ah, pero hacía mi clienta favorita Hola Coño, ¿qué te han metido? Mira, los que te he traído para comprar mierda de la buena Nos metimos en un barco de narcotraficantes, daba un miedo que te cagas ¿Ya has vuelto a drogar, crío? Ay, déjame ver A ver qué mierda me ha traído esta cena A ver, está de aquí Ah, esto es lo que... Pero si... Esto no me sirve para que se me droguen los clientes ¿Qué es? ¿Qué es? Es un puto tenedor, hija de mi vida Que no sirve para meterte el caballo, pero... Uy, 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 uy Si para estar a la moda Hacemos un demolino por aquí Pegamos un tirón por allá Y ya está Te quedan luos enteros a la utina tan es que todos los humanos envidiarán Y ahora aguádatelo que a mí no me sirve para nada Oh, qué pasote ¿Y esto qué mierda es? Ah, esto sí... Esto sí me puede servir Es justo lo que estaba buscando Una hermosa y maravillosa pipa Casimbera Qué fuerte Estas pipas vienen de la Edad Media Cuando en España no había televisión Y los humanos se pasaban todo el puto día sentados mirándose a la cara Era un puto coñazo Así que inventaron estas pipas para fumar droga mientras escuchaba música rigi Música Me cago en la puta de oro y la sota de basto el concierto de mi viejo Me va a pichar viva Hostia, es que es verdad que era hoy La pena es que no tengo más día para echarle Tres hostias La semana que viene te juro que te traigo ¡Hasta luego! ¡Ea! ¡Ve con Dios y bajo el agua! ¡Ea! ¡Ve con Dios y bajo el agua! Eso es, mi zorrita, date prisa No creo que a tu padre le dé gusto enterarse de que estás coqueteando con la droga O de que seas drogadista Jajaja En mi época, nos montábamos una rave de bochín cuando vivía en el palacio Pero ahora no hay más que mirarme Ese cuerpo serrano echado a perder Por las grasas saturadas y ese hijo de puta que me dejó aquí amarga Pues ya se me han hinchado las ventosas del coño Pero ahora mismo voy a pensar algo para cargármelo Se le acaba el reinado al mariconazo ese contridente ¡Gervasio! ¡Anastasio! Quiero que los dos vigiléis muy de cerca al putón verbenero que tiene por hija Puede ser que ella misma sea la que me saque de aquí Hehehe 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 Hehehe